Como el cielo moja el suelo Como el aire enfría el alma yo Te destino entre la gente Como un ojo penenciero Que domina la nostalgia yo Me desnudo ante tu casa Es una santa mentira Pretender que te he olvidado Escapar lejos Y hallar de despertar pensando en tu sonrisa No te nombro porque temo Que mi corazón no aguante Ya me descubro vulnerable En la práctica es un mito Que le mueve mi conciencia Yo me aprendí para no olvidarte Es una santa mentira Pretender que te he olvidado Escapar lejos y hallarme Despertar pensando en tu sonrisa Un pedacito de alma Si me atraveso en la garganta Un pedacito de alma Un pedacito de alma Si me atraveso en la garganta Un pedacito de alma Es una santa mentira Es una santa mentira Pretender que te he olvidado Escapar lejos y hallarme Despertar pensando en tu sonrisa 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 Gracias por ver el video.